Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Puso un canto nuevo en mi corazón Buenos Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Buenos Dios, ¿cómo es? Buenos Dios, siempre fiel